Nos gastamos 400 millones de dólares este año en asistencia médica, en frazadas, comida adecuada para los niños en nuestras instalaciones, pero no necesitamos hacer más y hemos establecido instalaciones temporales para que los niños estén en mejores condiciones. En este momento, el Congreso de los Estados Unidos está discutiendo la dotación de 4.5 mil millones de dólares adicionales para apoyar la crisis en la frontera y trabajar con los servicios de salud de los Estados Unidos. Puedo decirle a usted y a todos los que leen su publicación que estemos absolutamente comprometidos a cuidar a los niños que están bajo nuestro cuidado antes de permitir que vayan a manos de los contrabandistas y coyotes.